¿Qué pasa crack? Estamos aquí en un nuevo vídeo, se supone que mañana o pasado hay actualización ¿Y por qué lo digo? Último día No sé si, claro, o sea, a ver, sí, pues sí Pasado mañana sale la noticia, o sea, el jueves sale la nueva actualización Bueno, espérate, esto lo diré en otro vídeo, venga, ya que estamos Bueno, o sea, vivo en una tienda y ya en otro vídeo os explico por qué pasado mañana hay actualización Vamos a ser inteligentes Tenemos aquí a Vertiz con deflector La espina tiene un pedazo de grado negro entre rojo y negro, wow La verdad es una skin que la verdad que mola algo, pero no sé todos los días esta skin Casi nadie la tiene, pero está guapa, ¿eh? Luego tenemos el filo cuchillo ¿Qué hace este ruido? Especialista bronceado, ¿esto es nuevo? No, no pone que sea nuevo, así que no será nuevo Además, si ha salido con una skin repetida, no es nuevo Pero se parece mucho a la de, ya sabéis, la tía del paseo de batalla Además, el mismo conjunto No me di cuenta De que estaba esta skin Y el remo de rescate Luego tenemos otra vez el A-Delta Genete oxidado, que la verdad que no mola nada Mirad este 1200 pavos Y mirad este Y este Que cuestan lo mismo y son el doble de chulos Es más, hasta me atrevo a decir que estos dos son mil veces mejores que esos araditos normales La skin más idosa del mundo, la verdad Yo no entiendo cómo Y documentario del descubridor poco Es que una de las primeras skins que sale en Fortnite, ¿no? ¿No la que en el mando? No sé por qué Si se me escucha acotado es que tengo la que en el mando, ¿eh? Quiero decir que esta es una de las primeras skins que han salido en el juego Porque se pone Indumentaria de descubridor poco ¿Significa que antes eso no parecía de poco común y eso? Bueno, yo Lo dejo en el aire Y antes Que no estaría mal que le pusieran una mochila Como Mi parte Que la verdad que es gracioso Literalmente Vale, nunca mejor dicho Y por último Aunque lo bueno La bombardeada brillante Que aquí está Excelente Mochila del cumpleaños Que le queda súper bien O con la mochila del pase de batalla Que es como Que esta mochila es parecida a la del tío Con la mochila de la llama Y le queda bastante bien Bueno, esto ha sido todo Dale like si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós